...tercera hora de la mañana en SN Radio, el día de San Albino, defensor de los prisioneros... ...hay que ayudar a los prisioneros y a los que sufren hambre y persecución por la injusticia... ...liberaban a los rehenes, a eso se dedicaba San Albino, por eso es santo... ...siempre hay rehenes, el de los piratas sarracenos... ...como el pobre Miguel de Cervantes que lo sacaron los mercedarios... ...que a eso le llevaban de esclavo a Turquía... ...bien, pero aparte de San Albino y si hay algún Albino en el Club de Libertad Digital... ...vamos, le felicito efusivamente y si acredita a su personalidad le mando un libro dedicado de memoria del comunismo... ...si no, pues no, como no está, ¿cómo se lo voy a mandar? Luego se lo queda Pablo Iglesias y lo quema, no. ¿Qué pasa hoy en el tiempo? Pues que llueve en Galicia y paren de contar... ...y las temperaturas vuelven a subir, así empieza en marzo... ...18 grados de máxima en Madrid, 23 de máxima en Bilbao, eso ya es raro... ...y la mínima, eso sí, clásico, Teruel, 1 bajo cero. ¿Sabes qué? Ayer Sánchez Galán estaba con Pallete en el gran presidium, no de Politburo, ¿verdad? Pero en fin, de las grandes empresas europeas que son todas multinacionales... ...y además Galán hizo el discurso de hay que tener energía propia. Hay que tener energía propia, no depender de Rusia, crear energía propia europea. Iberdrola nos garantiza esa estabilidad en el precio de la luz a la que hace falta... ...así que si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo... ...pásate a ese plan siempre estable de Iberdrola Clientes... ...porque vas a pagar siempre lo mismo durante 5 años sin compromiso de permanencia... ...con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llamando gratis al 924 24 24, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, pues vamos a contarles lo que sabemos, ¿qué es lo que sabemos de la guerra de Ucrania... ...contra los hijos de la perra de Lenin, Stalin y así hasta Putin? Lo que sabemos es que contra pronóstico Ucrania está resistiendo, ya a costa de miles de bajas. Se habla de cientos de muertos, cientos de muertos los que ya han llevado a enterrar. Los muertos de verdad irán saliendo pues cuando acabe en algún momento el bombardeo de la población civil. O bien porque ya no haya población militar que resista ni civil o por otra razón. Pero la verdad es que no sabemos cuántos muertos hay y el que dice que lo sepa, que lo sabe, miente. El problema es que ya están bombardeando directamente pisos, urbanizaciones donde simplemente vive gente. Y están destruyendo la infraestructura básica de Ucrania como Estado. La infraestructura, es decir, todas las carreteras, todos los puentes, ahí atacaron dos centrales nucleares de producción de energía. Todos los, el ferrocarril, los aeropuertos, no los militares, no los civiles. De manera que a Ucrania le costará, aun si sale bien la cosa, bueno bien, siempre será con un coste humano terrorífico. Pero aun si al final Rusia perdiera, que es la cuestión fundamental, que tiene que perder esta guerra, dentro de los años que sea, la tiene que perder. O sea, Putin tiene que perder esta guerra. Europa se juega a su futuro, a que, debes jugárselo, a que Putin pierda esta guerra. ¿Cuándo? Cuando sea. Pero tiene que perderla. Ni un ruso con dinero funcionando por el mundo sin que lo detenga la policía. Ni un yate que no se vaya a pique. ¿Quieren presumir en España? En España no, al Mar Negro. Al Mar Negro a ver si se hunden. Es decir, lo que Europa tiene que poner en marcha, y la verdad es que sorprendentemente está poniéndolo en marcha, gracias al heroísmo de Ucrania, y a la actuación de los deportistas, sobre todo los futbolistas, con el capitán Lewandowski, que al fin y al cabo es polaco, a la cabeza, que están obligando a ser decentes a las instituciones europeas. Pero es que, claro, ahora se plantea una cuestión, que este tipo, pues en fin, extraordinario, Zelensky, ya ha planteado Europa, quiero entrar en la Unión Europea, Ucrania quiere entrar en la Unión Europea, hoy se va a reunir el Parlamento, tiene que decir que ya está admitida. Venga alguna rata, tipo Sánchez, decirle falta una póliza. No, la póliza es la sangre que están vertiendo por Europa. Tiene que estar ya admitida. Y en la OTAN. Ay, es que la OTAN, no, vamos a ver, la OTAN es para defenderse del comunismo. Si la OTAN lo hubieran puesto desde el principio, cuando se hunde la Unión Soviética, exactamente en Ucrania, y por supuesto, en todas las fronteras, y nada de Finlandia, ni de neutralismo, ni de narices. ¿Qué ha pasado? Que después de la caída del muro, durante 30 años, hemos querido creernos la propaganda comunista, que es que ya no había comunismo, porque ya no había comunismo, lo que estaba rehaciéndose. Claro que lo hay. Alemania se vendió por el gas barato y para presumir de ecologistas. Este es el resultado. Ahora tienen que ir a prisa y corriendo, creando un ejército de verdad. ¿Por qué ataca a Finlandia y a Suecia la nueva Unión Soviética? Es decir, la Rusia del comunista Putin. La atacan porque siempre, durante la Guerra Fría, la política del Kremlin, la política de Stalin, la política de Brezhnev, todos, Andropov, el asesino de Budapest. Recomiendo este libro de la editorial Actas, que tiene más grandes libros, La batalla de Budapest, porque a lo que más se parece lo de Ucrania es a lo de Budapest. Se enfrentaron los soviéticos, hubo 3.000 muertos, que se sepa, en Budapest, y 200.000 refugiados. Ya no se saben los muertos que habrá, digo que hay y que habrá, pero ya hay unos 250.000 en Polonia. Hay medio millón de refugiados ucranianos, no se dice ucranios, se dice ucranianos. Lo de ucranios es una estupidez que viene del deporte de analfabetos funcionales. A ver, plumillas y foteros. Ucranianos, no, ucranios no, ya de eso decís ucros, y así es todavía más corto, y si no, ucros. Esta cosa de los mensajes malditos, tecú, tecú, tecé. Bien, pero la cuestión de fondo, insisto, ¿cuál era la política del Kremlin? Mando donde está mi ejército, y donde no está mi ejército, lo neutralizo. Finlandia. Se hablaba siempre neutralización o finlandización de Europa. Ellos lo que querían era que toda Europa fuera neutral, que no estuviera la OTAN. Ellos tienen misiles apuntando a todas partes de Europa, donde pueden, hasta Lisboa, por supuesto Madrid, etc. Pero no puede tener misiles apuntándoles a ellos. ¿Por qué? Porque entonces llega Pablo Iglesias el siniestro, y entonces pues se enfada. No sé si tenemos el corte en el que Pablo Iglesias, antes de ser marqués de Galapagar, y tener en su mansión misiles apuntando, decía esto. Yo creo que a día de hoy todo el mundo puede comprender que los rusos se pongan muy nerviosos si Ucrania se convierte en un país de la OTAN y hay misiles apuntando a Moscú muy cerca de su territorio. No es una cuestión de buenos y malos. Sí, sí, es una cuestión de buenos y malos. Tú eres muy malo. Porque tú, Coleta Borroca, tú ocultas lo fundamental, que es solo por la fuerza, está los rusos, no. Los soviéticos, los comunistas, como tú, están con misiles apuntando hasta Lisboa. Y cuando tú hablabas, bajo su bota, criminal, asesina, genocida, tienen a la media Europa oriental. Y no les dejan escaparse porque consideran que no son humanos. Porque los comunistas, como tú, pensáis que los demás tenemos que ser simplemente esclavos vuestros. Y en Ucrania no se dejan. Y hay gente que nos acordamos porque sabemos de qué va la cosa. Estamos vacunados. Pero hay una generación entera, casi dos generaciones, que no tenían ni idea y se están enterando por Ucrania. Bueno, pues, queridos jóvenes que seguís el radio, este Pablo Iglesias es el modelo de asquerosa propaganda totalitaria comunista soviética. Es que, claro, a los rusos no se les puede apuntar. Y ellos sí pueden apuntar a todo el mundo. Ay, es que, claro, el progreso, la fuerza, el bien, la historia, las narices. Pandilla de gástro y asesinos. Una pandilla de gástro y asesinos, lo que siempre han sido los comunistas. Mentira y terror, terror y mentira. Eso es lo que hay. En España, todos los partidos comunistas tendrían que estar prohibidos como en Alemania. Alemania, en la Constitución, prohíbe partidos totalitarios, nazis y comunistas. Y ese es el modelo que tendría que haber aquí. Por supuesto, dentro de los totalitarios, el partido de la ETA, el partido del golpismo catalán, etc. Partidos delictivos, partidos que no reconocen el derecho de los demás ni a la propiedad, ni a la libertad, ni a la vida. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué va a haber también? ¿Un partido caníbal? Bueno, vamos con lo que sabemos. Repito que sabemos solo una parte. Pero lo fundamental, Ucrania está defendiendo a Europa y hasta está despertando a una parte de Europa que creíamos muerta y estaba dormida. Bueno, estaba roncando. Pero los datos son estremecedores. Este martes se cumple el sexto día de la invasión rusa en Ucrania. Kiev se prepara para lo peor. Una columna kilométrica de blindados se dirige hacia la capital. En Kharkov, hace unos minutos, misiles rusos han bombardeado la sede del gobierno. En la segunda ciudad más importante de Ucrania, los ataques han sido indiscriminados en las últimas horas. Putin ha continuado con su ofensiva, a pesar de las negociaciones que han comenzado en Bielorrusia, por supuesto sin éxito. Zelensky pide la entrada en la Unión y el Parlamento Europeo va a solicitar un pleno extraordinario para que se agilice este proceso. Medio millón de ucranianos han abandonado su país en solo cinco días. Francia y Alemania encabezan la ofensiva contra Putin. Pero países tradicionalmente neutrales como Suiza, Suecia o Finlandia han aprobado también las sanciones. Pedro Sánchez reúne hoy al Consejo de Ministros. Lo hace después de que ayer en Televisión Española anunciara que nuestro país no enviará armamento a Ucrania. No explicaba el presidente si la decisión respondía a las presiones de sus socios podemitas. Le escuchamos junto al portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna. ¿Por qué no hacer ese gesto hacia Ucrania y hacia Rusia de alguna manera también? Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo. Y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz. Desde Podemos creemos que no se puede hacer la guerra en el nombre de la paz. Utilizar los fondos de la paz de la Unión Europea para rearmarse y para aumentar esta escalada bélica, pues no va en la línea de la destensión y en la línea de encauzar este conflicto por medios diplomáticos. Lolo, para Lula, cómo ha decaído la diplomacia, la oratoria roja. Qué pena, vais, no sabéis, y hablar. Y este tendrá un sueldo, y un cargo público, y un chollo. Y tendrá una mansión de Galapagar, cogerá de aquí, de allá, no sabe ni hablar. ¡Uh! ¡Rebuznan! ¡Oh! ¡Gentuzan! Pero es peor Sánchez. Dice, no, vamos a mandar solo la parte defensiva, con esa voz que tiene, así como de trans, ¿no? Vamos a tal, vamos a... O sea, que tú a una guerra de Troya vas, le mandas escudos, pero no espadas. O sea, para que se defiendan, pero que no puedan atacar. Pues ya, pues adiós, para eso no mandes escudos, ¿para qué? Y no, lo vamos a vehicular, dice el Curse, a vehicular, a través de Europa. Ah, que no somos Europa, que somos África, ¿o qué? Bueno, yo sé lo que tú eres, tú eres Venezuela. Es un sinvergüenza, sinvergüenza, sinvergüenza. Es un sinvergüenza, sinvergüenza. Bueno, y ahora vamos a la otra parte. Porque en una democracia, España todavía conserva cosas de democracia, otras ya no. O sea, los tribunales prácticamente están ya neutralizados. Por lo que ha hecho el PSOE y sobre todo por lo que ha hecho el PP. Hoy se confirma lo que publicó Libertad Digital hace 10 días. El pacto de Teodoro y Casado con la Moncloa para acabar con el Tribunal de Cuentas, es lo que es lo que necesitaba Sánchez para que le aprobara los presupuestos Esquerra Republicana, consistió en a cambio de nos ayudáis en la guerra contra Ayuso, que es la enemiga común. También, sí, hoy hay un Congreso que sepan que el pacto fue contra Ayuso de Sánchez y Casado. Y a cambio de que les diera munición y toda la propaganda que siguen haciéndola igual, por supuesto a los que votamos Ayuso nos da exactamente lo mismo, cuanto más le insultan más nos gusta. Y despreciamos todavía más a la gentuza esta que sigue siendo presidente del PP y secretario general, porque dice que ha dimitido, lo dudo. Yo veo a Teodora Gamarra y a Cuca la puso este y sigue el mismo presidente. O sea, lo del PP es una cosa, aún no ha llegado Feijóo, ya la estamos estropeando. Pero vamos a lo fundamental. Lo fundamental es que a cambio de la guerra contra Ayuso entregó el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Y en el Tribunal de Cuentas era para que los golpistas catalanes no tuvieran que pagar de su bolsillo las fianzas. Cinco millones y medio de euros. Y el Tribunal de Cuentas, corrompiéndose, prevaricando, que es gerundio, con la amiga de Cruz J, la Enriqueta Chicano, cachicuerno podría ser, va y dice que es legal que los avales los pongan la generalidad. Es decir, que con dinero de todos los catalanes y de todos los españoles tenemos que pagar la fianza de los golpistas catalanes. Y dice, bueno, a usted como le han robado la joyería va a pagar la fianza del ladrón. ¿Perdone? Exactamente eso es lo que esta gentuza puesta por el PSOE y por el PP de Casado acaban de anunciar. Ayer mismo lo anunciaron. Lo había dicho aquí Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital hace diez días. Dice, van a votar eso. Eso es lo que han pactado. Y efectivamente, ayer lo hicieron. No se cortan un pelo. Pero hoy hay una reunión, en reunión de pastores, oveja muerta. Claro, oveja muerta es la democracia española. Cuando al frente del PP hay dos delincuentes que han utilizado delictivamente, datos obtenidos delictivamente, para atacar delictivamente a la que votó el pueblo de Madrid, y lo que no somos de Madrid, pues somos madrileños, de Teruelo donde nos da la gana, que la votamos, para votarla con B, porque son incapaces de conseguir ellos los votos con V, que la querían triturar, machacarla, han estado injuriando todo el tiempo. Es que es una verdadera vergüenza. Y ese casado canalla, que el tío tuvo los santas narices, que aparece hoy la información que da, desde que la MED no es Teodoro, y es que da una cantidad de información extraordinaria, estoy atónito, es otro hombre. Aparte de que ha tenido descendencia, felicidades, ha nacido un periodista. Todo esto lo debía saber, pues no nos lo había contado, más vale tarde. Fantástico. O sea, además de prometerle que le cerraba el expediente que le había abierto, no sé por qué, bueno sí, porque había dicho que su partido iba contra ella, era evidente. No, es que encima le ofreció, dice, si firmas esto, esto es una entera mafia, si firmas esto, tu congreso te lo apruebo el lunes. Lo que tenía que firmar es que no la habían espiado. Primero, ¿cómo va a saber la víctima lo que había hecho el verdugo? Pero no, es que claro que sabía que la habían espiado. Si presumían ellos, si llevaba Teodoro presumiendo por las tabernas de Madrid, cuatro meses, la vamos a matar, no llegará nunca presidenta, nunca será, la vamos a echar, la fiscalía la echará y nunca será presidenta del PP de Madrid. Esto Teodoro se jactaba, pero ante docenas de adocenados periodistas, la melibranquios. Y hoy, el presidente del PP sigue siendo el mismo tío chantajista, delincuente común, que con datos delictivos quiso acabar con la vida civil y la vida política de Isabel Díaz. Ayuso, ¿ese es el PP? Pues si ese es el PP, avisen para no votarlo. Vamos a ver si hoy se aclara. La Junta Directiva Nacional de los Populares se reúne a partir del mediodía en un hotel de Madrid. Se convocará el Congreso Extraordinario, que en un mes va a nombrar a la nueva dirección del partido. Se da por hecho que en la Junta de hoy hablen Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso, entre otros diputados y miembros del partido. Hasta el Congreso va a pilotar el partido Cuca Gamarra. Junto a ella, González Pons, hombre de plena confianza de Feijo. El presidente gallego, llamado a ser el nuevo líder popular, agradece al apoyo público ofrecido por Ayuso. Pues se lo agradezco mucho, porque es evidente que la presidenta del Gobierno de Madrid primero tiene un cargo institucional de extraordinaria relevancia, es la comunidad más próspera de España, y en segundo lugar también tiene una responsabilidad orgánica no menor. Pues y tú no mayor y tampoco menor, porque tú hiciste causa común con Mañueco y con Juanma Moreno contra las medidas sanitarias de Madrid. ¿Te acuerdas, Alberto? Pues claro. Luego ya lo trataste de arreglar. No, 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 no es que los de Madrid sean mal venidos. Sí, 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 lo dijiste. ¿Para qué más eres más listo que estos mandrias? Mañueco un mes después seguía pegando coces desde Segovia. Así se arruinó Segovia, claro. No fue nadie de Madrid. No dejaban entrar, pues no van. Pero lo fundamental, tú no has defendido a Isabel Díaz Ayuso. No la has defendido y sigues sin defenderla. Veremos hoy. Y es un problema esencial. O sea, un partido que no defiende a una persona que además tiene un cargo político de la mayor importancia, el cargo más importante que tiene nadie en el PP es el de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. De todos los cargos públicos, el más importante, con mucha diferencia, es el de Isabel Díaz Ayuso. Un partido que no defiende ni a la persona ni al cargo público no es un partido. Es una banda de forajidos. De chantajistas, de matones rurales y de gente de todo a cien o a cien mil. Y tiene menos futuro que yo en el Barça, que además no quiero tener ninguno. En fin, me voy a la República de los Tontos. En esa mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Tú eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, me vas a permitir que empiece hoy citando a uno de los grandes personajes que ha dado la política española, Paco Vázquez, gran alcalde de La Coruña y embajador que fue de España en el Vaticano. Qué gran alcalde y qué gran embajador. Cinco mandatos seguidos, encadenando mayorías absolutas como alcalde y como embajador. Pues solo hay que compararle con la Isabel Cela, que ahora mismo ocupa el cargo. Es que no hay color. Es otra forma de razonar. Y esta expresión es la clave de todo. Estamos en guerra con comunistas y tenemos comunistas en el gobierno. ¿Quién va a querer relacionarse con nosotros? Pues claro. No se puede decir de manera más exacta y más breve. El gobierno adjudicó un contrato de casi 15.000 euros al Instituto de Empresa que contrató a la mujer de Pedro Sánchez, desde entonces llamada la africana. El encargo fue un estudio sobre el multilateralismo y se adjudicó de manera directa por no haber competencia. Claro, es que ella tenía el lado de Pedro y el lado de Begoña. ¿Quién mejor que ella? ¿Quién mejor que ella? Cayetana en el debate. La crisis del PP no la provoca el compromiso de Génova con la ejemplaridad, sino una mezcla autodestructiva de celos, paranoia y ansias de dominio. La unidad es importante, pero mucho más importante es el proyecto, las ideas. Que esto eran celos y paranoia, ¿te has hartado tú de decirlo? Sí. Y alguna loca inconclusa, y algún mea pilas, que odian el tobillo fino y la libertad de Ayuso. Y es tan burdo, tan sencillo como eso, que el mea pilas, el ratón de sacristía, odia a una mujer libre. Es que no la pueden soportar, es que no pueden. Les sale por todos los lados. El olor a caspa. Yo tengo desde hace algún tiempo la impresión muy arraigada con respecto a Cayetana, que es otra que tal, que lo que no lleva bien el pueblo español es su horror a la excelencia. Bueno, sobre todo cuando los portavoces son mintundis. Cuando ha habido grandes políticos en España, Felipe, Aznar, tenían a los mejores en su gobierno. Eso es. Estos tienen a lo peor, para que no se note, para que parezcan algo, que van a parecer, parece que son lo que son. Eso es verdad. La verdadera medida de batalla de un buen gobernante es que sea capaz de que no tenga celos a la hora de rodearse de los mejores. Eso lo hicieron Suárez, Felipe y Aznar. Nunca más. Ya no, ni en la izquierda ni en la derecha. Pues sí, pero bueno, es que habría que decir para escándalo de caperucitas, aunque no sean comparables los términos de la democracia y de la dictadura, pero que el dictador Franco tampoco tenía ese miedo. Él se conformaba con mandar y ya lo creo. ¿Qué mandaba? Bueno, pero es verdad. Para la gestión diaria, cuanto más brillante, mejor. Exacto. Bien. No digamos más que nos la podemos ganar. Pedro Sánchez decía en su cuenta de Twitter, acabo de conversar con el presidente de Ucrania, Zelensky, para mostrarle todo el apoyo y la solidaridad de España ante la intolerable invasión de Putin. Hoy hemos enviado dos aviones del Ejército del Aire con 20 toneladas de ayuda. Equipos de protección y material sanitario. Parker, que está siempre aquí, te respondía, él ni te menciona en su timeline. Sin embargo, sí que menciona al presidente de Lituania y al de Portugal. Periodista digital lo expresaba de manera contundente. Nuevo ridículo internacional de Sánchez. Es el único presidente al que Zelensky no agradece su llamada. Caso de que el doctor Fraude haya hecho esa llamada, lo que tratándose de Sánchez y de su incierta relación con la verdad, no se puede dar por seguro. Ahí, ahí, ahí. Yo es que, digo, vamos a ver, este hombre que va a morir mañana, si realmente lo ha llamado Sánchez, ¿por qué no lo va a citar? Porque no le ha llamado. Claro. Claro, pero si es que es todo mentira, si este es un farsante y que manda cosas defensivas pero no ofensivas, a una guerra. O sea, te mando tiritas pero no pistolas y dice, anda, métete las tiritas donde te quepan. Rodillera se apuntaba yo. Exacto, exacto. Pero bueno, es que es un sinvergüenza, sinvergüenza total. En fin. Pues sí. Bueno, es que la clave de buena parte de esto está en el mensaje que le ha dirigido la niña de la curva desde la vaciedad de sus ojitas güeros al amenazar a Sánchez con dimitir si enviaba armas a Rusia. Y esto nos da la medida de la capacidad intelectual de Sánchez que no aprovechó para agradecérselo. Con eso está dicho todo. Bueno, es que a lo mejor no le dijo que iba a dimitir sino que se cargaba la legislatura que es como lo entiende Sánchez. Sí. Porque si está dimitir pone otro igual pero si todos los comunistas que ahora has visto que ya no hay diferencias Pablo Iglesias, Cerrejón, la niña de la curva, la Montero, Yolita y Nacillas todos en lo mismo. Son todos putinejos. Ya antes hacían como qué ahora ya no hacen como qué. Ahora ya todos con Putin. Es la guerra, claro. Sí, sí. Maravillas de la vida moderna en un anónimo. En los países comunistas el medio ambiente quedó arrasado pero el ecologismo es de izquierdas. En 80 años de comunismo real no ha habido una sola mujer relevante en sus gobiernos pero el feminismo es de izquierdas. En el siglo XX el comunismo causó más guerras y más muertes que nadie pero el movimiento pacifista es de izquierdas. Los comunistas exterminan a los homosexuales pero el movimiento gay es de izquierdas. Pues es verdad todo ello. Pues sí. Skynet 1 explicaba en un tuit el socialismo es como una trampa para ratones. Funciona porque el ratón no entiende por qué el queso es gratis. Está bien. Es una buena metáfora. Sí, sí. ¿Para qué fue el muro de Berlín? Para que se entere el ratón. Eso es. Pastrana que no falla un día. Podemos critica las sanciones a Rusia y el envío de armas al ejército ucraniano porque el aliado de Putin en España es Vox. Yo lo veo claro. Es asombroso. Ayer ayer compareció de nuevo este hombre al que Abascal supongo que para el que lo echemos en falta ha puesto de portavoz y ahora habla de espacio. Ese hombre rapado pero que se ha dejado una especie como de de pelusa de barba absurdo porque con esa carita a lo mejor es afeítate para que parezca que tiene más cara y tal y cual. Bueno, pues decía ya me esperaba esta pregunta. Vengo preparado. Bueno, pues argumento del chico. Dice, a diferencia de lo que decían y es verdad Orban y Polonia, Polonia y Hungría están admitiendo directamente refugiados por miles los dos partidos pero mientras Orban dice que no pasen las armas y tal, Polonia quiere armas pero en todo caso están respondiendo. Los que no mandan nada ni apoyan a los refugiados ni tal, cosa que sí está haciendo la Comunidad de Madrid que ha ofrecido además el Zendal, ayer puso en marcha, es que parecía que en España había una presidencia del gobierno que era Ayuso, la charla que dio ayer contando cómo todas las consejerías estaban trabajando, la parte legal, la infraestructura, la sanitaria, la escolar, dice bueno, es que sí se pueden hacer las cosas pero el otro no, que es que Putin es de, sí, Putin es de Vox, ahora resulta que Putin es de Vox, mamarrachos, pero de verdad yo no entiendo por qué a este pobre Uxade se empeña a Abascal en dejarlo mal, debe haber algo ahí, en fin, no quiero entrar en asuntos porque quieras que no están de nuestro bando, los malos son los putinejos. Eso es, bueno, pues Parmenio escribía en blog, perdón, en Twitter, Casado y Ejea ya están amortizados, Ayuso ha obtenido una victoria aplastante y repite cada cinco minutos que no aspira a la presidencia del PP, es decir, a la Moncloa, los de Abascal están tan contentos, obtendrán su botín sin despeinarse y se han portado con gran discreción. Sentado todo lo anterior, no parece que España necesite en estos momentos un linchamiento preventivo de Feijó, salvo que el propósito sea eternizado que en la poltrona. Lo vamos a ver hoy. Sí, y sobre la petición formulada por Ucrania para ingresar en la Unión Europea, nada tan apropiado como lo que nos ofreció anoche Fernando Navarro, una frase que reproducía una expresión muy pertinaz del gran historiador sobre Ucrania, Timothy Schneider. Un país que defiende Europa se merece un lugar en la Unión Europea. No se puede decir de manera más sencilla ni más eficaz. Y además, permíteme que diga que es un gran momento para leer a Schneider. Él, histerio como nadie, la barbarie de Stalin contra Ucrania en tierras de sangre y su libro más reciente ya sobre Putin, El camino hacia la no libertad. Esto es lo que hay. Pues exactamente así. Pero salvo los que venimos vacunados porque éramos antifranquistas y estuvimos en el partido, ¿qué diferencia de aquel partido que condenaba la invasión de Checoslovaquia? Bueno, bueno, bueno. A esta gentuza que aprueba la masacre en Ucrania. Antes lo citabas tú, la condena por Santiago Carrillo de la invasión de Checoslovaquia en el 68 fue un elemento clave para que yo, en fin, ingresara en aquello porque era el... Sí, sí, yo no llegué a ingresar pero estaba allí porque en el partido estabas, dentro o fuera estabas, no había otra oposición, pues estabas. O sea, permíteme, entonces tú eras de lo que el propio partido llamaba tontos útiles. No, lo que me dijo una chica que llamaban la pasionaria que es la que me fichó a mí de legado de clase y esas cosas, tú, tú es que eres anarquista o liberal pero comunista, comunista no eres. Y yo digo, ¿por qué? Porque no tienes disciplina. Yo te digo que hagas una cosa y no te gusta y no la haces. Y yo, claro que no. ¿Te ves? Ah, pues, mira... Tenía bastante razón. Me conocía mejor que yo mismo. Pero tienes ahí un argumento es culpatorio, o sea... Bueno, pero yo... No, no, yo las ganas de enredar las he tenido siempre y no las perderé nunca. Espero. Bueno, muchas gracias. Pero que... No, no, lo de Carrillo en el 68, o sea, dices esto, con la invasión de... Sí, sí. Esto es algo que no hemos vuelto a tener. Ni habíamos tenido antes. Ya hemos hablado algún día de estos, del pacto germano-soviético. Exactamente. Dos años estuvieron luchando juntos. Esto provocó en la pasionaria del Partido Comunista Francés y en todos los partidos comunistas europeos. Es que hay que verlo. La pasionaria decía la Polonia cárcel de los pueblos, porque nos lo copiaban todos en la traducción francesa del Pravda, la Pravda, como le llamaban. La Polonia cárcel de los pueblos, el pueblo alemán y el pueblo soviético están acabando con ese nido de aristócratas corruptos. Eso era el pez de la pasionaria. Y en el 68, recuerdo muy bien que cuando Carrillo lo condena y la pasionaria de mí que vivía en París con la madre de Ramón Mercader, Caridad Mercader, una criminal auténtica. Bueno, entonces Fidel Castro la apoya y ahí se produce ya un cisma entre la gente y de ahí sale una de las divisiones que se crean todos en la izquierda española. Porque el comunismo castrista que estaban enamorados de... Claro, cuando Castro aprueba que lleguen los tanques dice, ah, pues va a ser este un asesino también. Pues tendrás razón. Sí. En fin, muchas gracias Santi. Hasta mañana. Déjame que... Ya solo nos queda... Algún día que tengamos más tiempo hablaremos de Pablo Iglesias y aquello que decía de la plasmación más concreta cinematográfica del pacto germano-soviético fue Katín. Sí, señor. La película de André Ibaida. O sea, y cómo describe Katín y esa primera secuencia del puente es algo inenarrable. Ya estaba en lo que está y en lo que ha estado siempre. Pues sí, señor. Hasta mañana que será otro día. Muy bien. Pues, un consejito. A ver, ¿qué consejito? ¿De Ibudol? Aún que, claro, es que se me va la cabeza y me duele. Pero los amigos de Ibudol que son de Kern Pharma tienen la solución. Al dolor de cabeza ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamentos sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Vamos a ver, Home Plus, cuidado, Nacho. Sí, porque ayuda a mantener el aire limpio de nuestro hogar, de nuestra oficina, disminuyendo el riesgo de alergias, de virus, del asma y de otros sin fin de enfermedades. Federico, purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar esas superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados que ustedes lo van a poder financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tomen nota del número de teléfono en 91080 6368 91080 6368 o entrando también en YoQuiero1.com Bueno, pues vamos a irnos a la tertulia, viene Francisco Rossell, viene Vieto Rovido y vamos a hablar con Marcel Gascón que está en Rumanía, en la frontera, precisamente para que nos cuente cómo está lo del exo de los refugiados. Cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacernos, pues Beatriz, vamos a recordar el número. Pues sí, ahí tenemos el 648 9192 648 9192 60, pues para todo aquello que quieran comentar nuestros oyentes y las preguntas que bueno, buenamente en esta mesa les podamos responder. Y eso sí, solo mensajes de audio WhatsApp. Sí, sí, por favor, memes no. Y también amenazas contra Sánchez son inútiles. Es él el que nos controla. Es la mañana, es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio, no lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias!